Al igual que en las páginas de un libro o en una torta de mirojas, distintas capas de material se intercalan al construir un volcán. Cuando hay erupciones explosivas, específicamente se intercalan materiales fragmentados, que nosotros llamamos tebra, y que conforman las laderas del edificio. En este caso, estas capas relatan con exactitud todas las erupciones explosivas más recientes que el volcán Lonquimay ha tenido en los últimos miles de años. Por ejemplo, en esta capa, que tiene más de 5 metros y que no alcanzamos a ver su base en este afloramiento, se observan grandes fragmentos de escoria de color negro, que son materiales propios de erupciones con magmas de baja viscosidad, pero que a la vez generan alta explosividad. Sin embargo, también tenemos capas de ceniza y pomes, que denotan una mayor explosividad y una mayor viscosidad de los magmas. Estos magmas venían más cargados en volátiles probablemente, y generaron erupciones más explosivas. De esta manera, los geólogos y los volcanólogos son capaces de reconstruir el pasado histórico de los volcanes, y con ello son capaces también de generar mapas de peligro volcánico, establecer cuáles son las zonas que son afectadas cuando ocurre una erupción, en este caso explosiva. ¡Gracias!